La personería de Bogotá anunció que se detectó un virus de varicela en la cárcel El Buen Pastor, lo que obligó a restringir las visitas. A la fecha, cerca de mil reclusas están en cuarentena. Desde el pasado 22 de mayo se viene presentando la enfermedad en el centro penitenciario. Una situación muy crítica en el tema de salud con ocasión de algunas quejas que hemos recibido de defensores de derechos humanos y de periodistas. La semana pasada hemos enviado a un grupo de nuestra personería delegada para la defensa de los derechos humanos verificando que efectivamente hay unos brotes asociados a varicela que han puesto en cuarentena al centro carcelario El Buen Pastor. 951 mujeres privadas de la libertad se encuentran en cuarentena, por lo que las visitas tuvieron que ser restringidas. La personera resaltó cuáles son las medidas de prevención que se están tomando. Provisionalmente al interior de la cárcel las directivas han ordenado el traslado de 17 madres gestantes al patio 1 por el alto riesgo que significa no solo para ellas sino para la vida de los bebés que están por nacer. Los niños fueron retirados del centro penitenciario para que los cuidadores externos hagan un cuidado y una vigilancia en la vida y en la salud de ellos. Sobre la situación, el INPEC se pronunció. Con la Secretaría de Salud se adelantan los procedimientos pertinentes y una campaña de prevención, lavado de manos, acepción en los patios, uso de tapabocas, charlas educativas, limpieza y desinfección de áreas. Finalmente la Personería de Bogotá hizo un llamado a las autoridades para que a quienes se encuentran privadas de la libertad no les sea restringido su derecho a la salud.